Hola amigos, les habla su amiga Lupita Ochoa. En esta ocasión les traigo una rica gelatina de café con leche. ¿Quieren ver cómo la hago? Síganme viendo. Para nuestra gelatina de Starbucks vamos a necesitar nuestro primer ingrediente, café, café hay de diferentes, de café de Starbucks hay diferentes, este no es muy fuerte, es mediano y lo vamos a hacer en la cafetera. Una lata de leche condensada de 14 onzas o 397 gramos. Una lata de media crema de 7.6 onzas o 225 mililitros. Una lata de leche evaporada de 12 onzas o 354 mililitros. Una cucharada de vainilla, leche, azúcar, grenetina, agua, un molde, yo estoy usando este redondo, de 3 litros y medio. Aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a disolver nuestra grenetina, la vamos a agregar en agua para que se nos disuelva. Son 3 cucharadas de grenetina. Vamos a dejar de 10 a 12 minutos. Es grenetina suelta, yo estoy usando de esta, pero también pueden usar una cajita de las que hay de una onza. Aquí vamos a agregar las 3 cucharadas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra, ir agregando. Vamos a dejar que se nos hidrate de 10 a 12 minutos. Aquí lo que vamos a hacer, voy a ponerle aquí para agregarle el café. Primero vamos a hacer lo de 3 cucharadas, vamos a hacer 2 veces. Le vamos a poner 1, 2 y 3. Y vamos a medir lo del agua. Vamos a poner hasta el máximo, que vienen siendo 3 tazas. Y se la vamos a agregar. Y cerramos. Y vamos a prender. Y vamos a dejar que se nos empiece a hacer nuestro café. Ya está empezando a salir el café, ahí vamos a dejar que se nos haga. Ya paró. Ya estuvo, la vamos a apagar, ya no tiene agua. Y la vamos a sacar aquí en una jarrita. En una jarrita de vidrio. Y vamos a poner otro, voy a sacarle el café este, que ya estuvo. Vamos a poner, ponemos otra vez. Otro. Ponemos nuevamente. 3 cucharadas. Y volvemos a agregarle agua. Cerramos. Y volvemos a prender. A este lo que voy a hacer, le voy a agregar 5 cucharaditas de azúcar. Y vamos a mezclar para que se disuelva muy bien. Voy a agregar una cucharadita más de azúcar. Eso es al gusto, aquí la van a estar probando. En este punto, ya que se disuelva muy bien. Y va a ser al gusto de azúcar, porque depende de lo fuerte que esté del café. Y ya está aquí disuelto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevar la grenetina al microondas. 30 segundos de 10 en 10, para que se nos disuelva. Aquí tenemos ya nuestra grenetina disuelta. Vamos a mezclar aquí, vamos a agregarla. Este aquí es 4 tazas, es pasadito, acercándose a las 5 tazas en litros, es pasadito de 1 litro. Esta va a ser para la más oscura. Quedó rica de sabor del café. Aquí pueden, si está muy fuerte, le pueden agregar agua. Antes de agregarle la grenetina, lo prueban. Para mí está bien. No está muy muy fuerte, ni muy bajito. La gelatina, para que se enfríe y llevarla al refrigerador. Quedan muy bajitos. Lo que voy a hacer, la voy a agregar en uno solo, para que queden gruesos. Para que queden grandes. Bueno, va a ser en uno solo, este. Lo vamos a dejar que se enfríe completamente y lo vamos a llevar al refrigerador. Miren, ya terminó. Lo vamos a apagar. Vamos a agregarlo aquí en una jarrita de vidrio. Huele muy muy rico este café. Le vamos a agregar 6 cucharadas de azúcar. Como les digo, el azúcar es al gusto. La pueden probar. Y si el café aquí se les hace fuerte, le pueden agregar agua. La grenetina a disolver al microondas. Aquí ya la tenemos disuelta. Lo que vamos a hacer, se la vamos a agregar. Una vez bien mezclado, vamos a agregar aquí. Y ahorita aquí mismo le vamos a agregar leche. Aquí tenemos una taza de leche. Es leche de galón regular. Se lo vamos a agregar. Y vamos a mezclar. Aquí ya la mezclamos muy bien. Vamos a llevarlas al refrigerador ya que se enfríe por 3 o 4 horas para que se nos cuajen muy bien. Aquí miren, estoy agregando 3 cucharadas de grenetina. Y las vamos a preparar en una taza de agua. Vamos a empezar a mezclar para que no se nos hagan grumos. Una vez bien mezclado, vamos a dejar ahí que se nos hidrate de 10 a 12 minutos. Aquí lo que estamos haciendo con aceite, poniéndole una servilletita para engrasar nuestro molde. El aceite no le cambia el sabor para nada a la gelatina, solo es para un poquito, solo para desmoldar la gelatina cuando ya la gelatina esté. Aquí ya quedó nuestro molde engrasado. Aquí en el vaso de la licuadora lo que voy a hacer, voy a agregar la lata de leche evaporada. La vamos a agregar toda. Voy a agregar la lata de leche condensada. La vamos a agregar toda. Ahora vamos a agregarle la lata de leche de la media crema. La vamos a agregar también toda. Ahora vamos a llevar la grenetina al microondas, 30 segundos de 10 en 10, para agregársela aquí al vaso de la licuadora. Aquí está ya nuestra grenetina disuelta. Lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí el vaso de la licuadora y vamos a prenderla en el más bajito y vamos a ir agregándole la grenetina. Y aquí en un traste de vidrio lo vamos a agregar. Solo lo hicimos en la licuadora para que se nos revolviera muy bien la grenetina y la media crema. Y le vamos a agregar la taza de leche, una taza de leche, leche regular de galón. Y le vamos a agregar una cucharada de vainilla. Si tienen vainilla de esencia transparente se la pueden agregar. Yo no tengo, por eso le estoy agregando de esta. Mezclamos muy bien. Y aquí queda lista ya nuestra gelatina para agregársela a la otra. Y aquí tenemos ya nuestra gelatina cuajada, la que le pusimos leche y la que es de café. Vamos a cortarla en cuadritos. Y aquí tenemos nuestro molde. Vamos a agregar unos cuadritos. Y le vamos a agregar ahora de los otros cuadritos, de los que tenían leche, para que se vaya como mixteado. Traigo mis manos limpias, es que la palita está muy pequeña. Y aquí que ya le agregamos, vamos a agregarle gelatina blanca. Aquí voy a meter la palita para mover. Ahora y vamos a llevar al refrigerador. Voy a dejar 6 pedacitos de cada uno, que espero que no se los coman porque ya me ha pasado en otros videos. La voy a tapar con aluminio y la voy a llevar al refrigerador de 3 a 4 horas o la podemos dejar toda la noche para otro día. Aquí ya nuestra gelatina, ya se cuajó muy bien. Y lo que vamos a hacer con nuestros dedos, nuestras yemas de los dedos mojados, vamos a ayudar a desmoldar las orillas. Le ponemos el plato, y damos vuelta, y listo. Si se alcanza a ver ahí, le vamos a acercar un poquito más la cámara. Miren que bonita quedó el color. Miren. Y riquísima, se los aseguro. Aquí lo que estamos haciendo, estamos poniendo unos pedacitos de cuadritos, pedacitos o cuadritos de café. Ponerle aquí encima, para que se vea más bonita. Miren, así fue como quedó nuestra gelatina. Miren, yo nada más le puse unos granitos de café para la decoración. Pero miren como está, si la quieren para negocio, la pueden decorar así. O con lo que ustedes quieran, también le pueden poner cuadritos alrededor. Ya, eso es al gusto. Este café está muy, muy rico. Y la gelatina, imagínense cómo va a estar súper rica. Espero que se les haya antojado, que la preparen, o ya sea para negocio, como lo hago yo. Ahora aquí llegó nuestra parte favorita. Vamos a cortarla. Moja el cuchillo para que se nos facilite. Vamos a sacar con cuidado. Y miren cómo ha quedado. ¿A poco no se les antoja? Miren cómo queda nuestra gelatina. Muy antojable. Y sobre todo, muy rica. Hola amigas, hola amigas, soy Nicole. Pues yo voy a probar la gelatina de café. Pues no me dan café, pero sí me dejan probar la gelatina de café. Pues voy a probarla. De que está bueno, está bueno. Está bien, que rico. Amigos, quedó muy rico. Tienen que probarlos. Y ya sabe la clave. Si quieren probarlos, tienen que hacerlos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.